El V conta en club, el bella bella peace y te gust Dasy te Tec, tec, abre bien las piernas, dj negro, azotala, azotala, azotala Soy un like a mujeriego, alia hija es el tupero como kilos que no mueve, si nada yo las dejo Nena dale reggae, lo nuevo luego viene, abre bien las piernas, dame de eso que tu tienes mai Rico regajoso, yo soy el vallagoso, dj raffi, dj uva, tiras de un dioso, 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 dioso Y si te excite y si te excite y si te excite y si te cumpleanzas Mami quiere baile al lig ok te reggaeton Y yo te empiezo a tome tiado, nena pero 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 No quiero que en la cama parezca vall Neder District Y si te excite, mami quiere baile alto y danke to un poco de reggaeton Yo te empiezo a tome tiado nena pero 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 no quiero que en la cama parezca vallakeo No quiero que en la cama tú que sueltes por completa el vallakeo empieza por mamarte la topet No me estimate y pongase desinquieta Así que corte un argarro, pa' me una cajera Quiero que me bailes cuando te hable de sexo Tu rodillas temblar cuando te aplico el sexo Eso es lo que hago para conquistar tu cuerpo, yal No perdamos tiempo, yal Quiero que me bailes cuando te hable de sexo Tu rodillas temblar cuando te aplico el sexo Eso es lo que hago para conquistar tu cuerpo, yal No perdamos tiempo, yal Mami, a la duro vas para verme Con tu roba corta y fácil moverte Te corre por la mente que quieres bailarme Nena, quítate así te da la peste Porque conmigo tienes que atreverte Deja que la cintura pueda acogerte Y toda la noche el cuello besarte Luego, mami, a la mitad es competerte, yal Quiero que me bailes cuando te hable de sexo Tu rodillas temblar cuando te aplico el sexo Eso es lo que hago para conquistar tu cuerpo, yal No perdamos tiempo, yal Quiero que me bailes cuando te hable de sexo, yal Si quieres bailarme tienes que llamar, yal El diterito se vuelve a paucar, con dj negro este año me voy a exaltar Afeitaditas Estoy esperando, que tu te atrevas mujer a venir a besarme Estoy esperando, que tu te vuelvas mujer y me seduzcas con tu baile Estoy esperando, que tu lo hagas mujer y me exites con tu cuerpo Dale mami hasta abajo, que te quiero ver si que no te cuesta trabajo Siente el calor por tu piel penetrando, y excita tu cuerpo mientras vayas bailando Por eso figura el compás del mambo, y aferrán también para seguirte azotando Todo en la pared lo haremos pegados, y por eso no terminaremos mojados Estoy esperando, que me provoques mujer, no quiero tocarte Estoy esperando, que tu te atrevas mujer a venir a besarme Estoy esperando, que tu te vuelvas mujer y me seduzcas con tu baile Estoy esperando, que tu lo hagas mujer y me seduzcas con tu baile